La tarde de este martes se registró un unimiento en la avenida La Venta, en la colonia Las Flores del puerto de Acapulco. El socavón es de unos tres metros de diámetro aproximadamente, pero sigue extendiéndose. La comisaria de La Venta, Kenia Secundino Sotelo, dijo que hasta el momento no han acudido personal de protección civil municipal a darles apoyo y atención del ayuntamiento. Otra cosa que quiero pedirles encarecidamente a la ciudadanía, a todas las personas que transitan por esta vía, que por favor, por favor, respeten las cintas de prevención que se pusieron desde el día de ayer. Aún así la gente los ha quitado y se ha pasado. En el poblado de La Venta, en la parte alta de la calle El Capire, se descajó un cerro y colapsó una barda afectando viviendas. En la colonia Insurgentes, un árbol cayó en una vivienda y están en espera de que acude a protección civil. No es un río, es la calle principal del poblado de La Venta, que así se pone cada temporada de lluvias. Ignacio Pérez, en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.